oye, esto es una neta con profetas loco, con profetas estamos en el estudio, como era que se llama el tigre se llamaba de que Fat Fingers se llamaba el tigre, yo no se si tu llegaste a conocerlo eso era un productor, no se si era el aborico no se que lo que él era y estábamos yo, profeta y el corito mío, Arcángeles Negro Chris, ay baby psycho de LDA, solamente al garete y se ha rompido un headphone y dice el tigre dice el productor yo yo no se, I don't know somebody got to pay for this y estamos diciendo yo, que fue lo que pasó el día que nosotros nunca cogimos la canción no resolvimos nada, no supimos nada de esa vaina y nosotros salimos después de ahí no, no fui yo yo profeta, no fui yo oye, ya me ha quitado al fin ¿estás preguntando quién se rompió esos headphones? sí, estoy preguntando porque ahora estoy pensando ahora fui yo que lo rompí ni me recuerdo tú entiendo que diga Justin y Vagina y y y